Me gusta andar es grande, sin rumbo fío y por la vida Horas interas, soñar despierto la fantasía Me gusta que me quiera y es cosa mía Que dejo las estrellas, morir la noche y nacer el día Caminaré, no me importa el destino, solo quiero camino Tal vez no volveré, caminaré, caminaré A buscar un poema, de una tarde cualquiera, en la venta uniré Me gusta andar es grande, donde los vientos quieran llevarme De mi tierra y mi gente, de mi costumbre nunca olvidarme Me gusta ser vereda, que fija el aire Buscar el horizonte, aunque no puedan alcanzarle Caminaré, caminaré, donde quieran mis pasos No conozco el fracaso, en mi forma de ser Caminaré, caminaré, mi guitarra me ayuda A vivir la aventura, y no perder la fe Caminaré, caminaré, no me importa el destino Solo quiero camino, solo quiero camino Tal vez no volveré, caminaré, caminaré A buscar un poema, de una tarde cualquiera En la venta uniré, caminaré, caminaré Donde quieran mis pasos, no conozco el fracaso En mi forma de ser, caminaré, caminaré Donde quieran mis pasos, no conozco el fracaso Fútbol Borkoi Donde podría ser, caminaré Donde quieran mis pasos, no conozco el fracaso Arriba a manos montó el fracaso Jo riph Judas